Vamos a enviar y recibir correos con seguridad y clave simétrica, ¿vale? Clave simétrica era que tú tenías tu clave y el otro tenías su clave, os la mandabais el uno al otro y ya podías recibir el correo. ¿Podéis mandar correos seguros con un correo web? ¿Con Gmail? Seguramente sí, pero yo no he buscado la manera. En un entorno empresarial, ¿qué creéis que es más probable? ¿Que usen un correo web o un programa de correo? Sí, lo normal es que tenga un programa. ¿Que tú luego tienes tu correo web o quieres acceder desde otro lado? Pues seguramente también tienes acceso web. De hecho, tú te das de arte un dominio, te das los correos, te dan acceso web pero lo puedes configurar. ¿Programas para acceder correos? ¿El Outlook? Pero yo soy más de Thunderbird. Y soy más de Mozilla que de Chrome, pero bueno. Así que ya lo podéis estar descargando. Instalándolo y configurándolo y ver los correos. Porque es que hay que tener un programa instalado, no hay otro. Simplemente por... Váyase que nos llamen. Tú no puedes ir a una empresa sin... Yo entiendo que vosotros accedís más al correo vía web, ¿no? ¿O no? Ni bien ni mal. Depende de... Del entorno. Pero hay que saber, por lo menos instalarlo, configurarlo, tenerlo. Al final, cuando llevas una semana trabajando con él, es más cómodo. Tú te crees que es más cómodo el correo web, pero cuando estás acostumbrado ya no. Mozilla... Esto no lo tengo que explicar. Como si os tengo que explicar esto ya... Lo instaláis... Lo configuráis... Yo he estado antes con un tutorial que venía en el libro para instalar la seguridad y no me ha gustado nada. Y he visto que tiene algo de seguridad integrado. Vamos a probar primero el integrado. Y luego instalaremos el otro. Si se puede, vamos. ¿Ya? Thunderbird. Correo... Grupo de noticias, tío. Definir como predeterminado. ¿Le gustaría tener una nueva dirección de correo? De gandhi.net, no. Venga, mi correo... Aquí, espérate, mira. Ahí... ¿Sabéis lo que es el servidor SMTP, el servidor POP y eso o no? ¿Os suena? ¿Os suena o no? ¿A quién le suena? ¿A quién ha configurado un correo? Nunca. Esto es que lo configura solo. Pero no estaría mal aprender algún día. Este busca los datos, ¿vale? Y configura el correo IMAP. IMAP y SMTP. La diferencia entre IMAP y POP3 es que el IMAP siempre trabaja con carpetas remotas. Es decir, el correo está en el servidor y tú te lo vas descargando y siempre modificándolo en el servidor. Y el POP3 es que conserva el correo en tu equipo. A ver, el POP3 lo que pasa es que te lo descarga aquí a lo mejor y luego en el otro no lo tienes descargado. Así lo tienes configurado en varios ordenadores. Ya lo normal es tener IMAP. Así que yo voy a dejar IMAP. ¿Y qué problema tengo yo? Ahora mismo. Que tengo... Me pide permiso. Gmail. Que tengo tropecientos mil correos. Así que mientras se descarga, voy a parar el vídeo, ¿vale? Bueno, una vez que lo tenéis configurado, le tenéis que dar a la bandeja de entrada y ya podéis ver todas las cosas que tengo. Este vídeo lo voy a subir. ¿Quién va a ver mi correo? ¿Ve? Va por agosto. Ah, no. Va al revés. Tengo unos cuantos, ¿vale? Bueno. Podéis... Lo tenéis ya así, ¿no? Más o menos. Vale. Siguiente. Siguiente. Loquito. ¿El qué? Bueno, ahora hay que instalar Pretty Good Privacy. Que es el... Yo le voy a llamar entorno. Entorno. Todo, todo el correo que tú tengas. No, el mío ha empezado desde esta mañana. No, el de domingo. Claro. Bueno. Eh... Hay que descargarse. Lo voy a poner aquí. Que creo que lo instalamos el otro día. Por lo menos yo lo instalé GPG for Win. ¿Vale? Lo tiene para que... Ahí, ahí. Para que no lo tenga, que lo descargue. Si, últimamente están poniendo todo Ubuntu, que me lo bajé de Paypal, no es que digo, tío. Yo lo he instalado. Yo lo tenía instalado, pues ya lo tenía instalado. Y ahora voy a intentar mandar correos seguros sin instalar ninguna extensión. Y luego instalando una extensión. Que he visto que algo de este... Algo había. Para mandar correos seguros. Pero... Vamos, chicos. Yo también lo tengo instalado, pero bueno, para que lo vea. Quiero ver cómo se instala. Venga, GPG for Windows. Siguiente. Sí, lo que tú me digas. Todo. Que sí, que sí. Te estás hackeando a ti mismo, Quillo. Es que Google es así. Y además, como ve que es un programa, dice, esto es un bot que está intentando hacer el correo, lo voy a bloquear. Entonces tú le tienes que dar ahí una opción de Gmail para desbloquear eso, para que no mire. Pero yo no me acuerdo dónde estaba. Usa el de HomeMate. Venga. Ahora voy a intentar mandar un correíto. Primero os voy a poner la lista de direcciones, pero lo voy a guardar. Lo voy a pausar para que nadie lo haga. Bueno, voy a ver si el... Este tiene seguridad, ¿vale? Redactar. Ah, y tiene seguridad ya. Qué bien. A ver si lo puedo mandar a todos. Enquitado con seguridad estándar de Sander. Cuando venga el quinto pues ya... No. El equipo A. Ya asignar a vosotros los personajes. Seguridad. Cifrar este mensaje. Necesita configurar uno más certificado personalmente que puedo usar esta característica de seguridad. ¿Le gustaría aprender cómo hacer esto? No, pero como no tengo más remedio. Venga. Firmado digital, cifrado. Yo quiero cifrado nada más. Usar este certificado. Pues es que no tengo certificado. Ver certificado. Subcertificado. Subcertificado. No tengo certificado. Y como no tengo certificado... ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Qué hago? Pues no puedo por aquí. Tendré que instalar otra cosa. ¿Qué hago? ¿Qué? Total, que como no tenemos certificado ahora mismo. A lo mejor si fuéramos una empresa. Pues sí, pero como no... No puedo meterle seguridad. ¿Vale? Entonces le he visto a la programita este que me han dicho. Una extensión. Que yo las extensiones... Le voy a poner menú, porque yo sin el menú no existo. ¿Dónde estaban las extensiones? Aquí. En opciones... No. La extensión de aquí. Ah, me la descargo, ya está. Venga. Hay que poner... Enigmail. Que... ¿Qué? No. Enigmail es un... ¿Cómo se le llama a un programita que se instala encima de otro? Add-on... O... Un... Un... Plugin. Y yo antes de arriba me ha tardado media hora. Fijaros la extensión que tiene, ¿vale? Xpay. Pues son una extensión de mocillas. ¿Cómo quieres abrir el archivo Xpay? No puedo abrir el archivo Xpay. No pasa nada. Me vengo aquí... Herramientas complementos. Que antes no lo encontraba. Herramientas complementos. Lo podría buscar aquí, creo, ¿eh? Enigmail. Y seguramente me saldrá. Lo podéis instalar de aquí, ¿no? Sí, ¿no? Pues lo podéis instalar de aquí, así no me lo tengo que descargar, niña. Lo podéis instalar también, pero... Mira. Enigmail se instalará cuando reinicie Thunderbird. Reiniciar ahora. Está, recapitulé. Me hemos instalado Thunderbird. Hemos visto que seguridad no. Porque no tenemos certificado. Pero... Con este plugin, pues a lo mejor sí. ¿Vale? Me paro un poquito. Estoy grabando. Comenzar configuración ahora. Configuración estándar. ¿Vale? Por ahora. Y el solo... Nada más empezar, ya te ha creado una clave. ¿Vale? Que antes dices... Es que no tengo clave, ¿eh? Ya te ha creado una. ¿Vale? Siguiente. Gracias. Ella te ha creado una clave. Y ahora... Voy a intentar... Que ya habéis visto que esta mañana he intentado hasta la quinta. No me ha salido. Voy a intentar a ver si me acuerdo. Esto queda fatal. Y digo, valiente profesor. Digo, mira, hazlo tú. Y ya... Y al que dice eso, le digo, hazlo tú. Al que me dicen los videos. Hazlo tú. Ya está. Yo lo conecto. Lo tengo copiado y pegado. Copiado y pegado. Hazlo tú. Hazlo tú. Porque no hacen nada y siempre están criticando. Digo... Venga, voy a darle a Enigma. A ver lo que hay. Administración de clave. Espérate que yo... ¿Ve? Tenéis una clave. Bueno. Pasos para cifrar. Imagínate que yo quiero mandar algo a Rafa. ¿Vale? José Luis debe crear un par de claves. Una pública y otra privada. David. Digo David. José Luis debe pasarle la clave pública a Rafa. Rafa usará la clave pública de José Luis para cifrar el mensaje. Cuando reciba el mensaje, José Luis podrá descifrarlo con su clave privada. Es decir, yo tengo una clave pública y una clave privada. La clave pública es para cifrar y la clave privada para descifrar. Entonces yo la clave pública se la mando a todo el mundo. El que no tenga mi clave pública no puede descifrar los mensajes para mandármelo. Y cuando me llegan, la única persona que lo puede descifrar soy yo porque soy el único que tiene la clave privada. Nadie más. La clave pública es pública. Tú puedes descifrar mensajes que quieras para mandármelo a mí. ¿Vale? Pero el único que lo puede descifrar soy yo. Si no, lo podría leer cualquiera. Ya veremos cómo se crean las claves y eso, pero eso más adelante. Entonces yo tengo aquí administración de clave. A ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a enviar, os voy a enviar mi clave pública. Para que me podáis mandar mensajes cifrados. ¿Vale? Pero no os la voy a mandar. Este archivo es. ¿Vale? La voy a mandar a vosotros. ¡Ay, ay! Que sale vuestro correo. Y a mí mismo. Punto y coma o coma. ¿Esto cómo es? ¿Cómo se separan las cosas aquí, Quillo? Punto y coma. Me la voy a mandar a mí mismo. Que es una locura, pero bueno. Asunto. Clave pública. Pero ya veis que le tengo que mandar la clave a cada uno. Es cifrado simétrico. Tengo que mandar la clave a ti y a ti tú la tienes que tener. Mi clave pública. Enviar. Este mensaje no es firmado ni cifrado. A ver si me ha llegado a mí mismo. A mí me encanta. Yo me mando mensajes todos los días. Os llega, ¿no? A mí todavía no. Pues nada. Mi clave pública 2. A mí sí, sí. Me ha llegado. Sí, pero a mí no me ha llegado la mía. Pero vamos a ver. Maestro. A mí no me importa. Hay profesores. Hay gente que le importa que le digan maestro. Y yo, a mí no. Yo soy un maestro. Estoy grabando, ¿no? Que no quiero hacer broma ahora, ¿vale? Mira. Ajuntar mi clave pública. O sea, de esta barrita. ¿Vale? Para que a una persona le podáis juntar la clave la primera vez que le mandáis mensaje. Y ya me está diciendo que este mensaje se cifrará. Yo todavía no lo quiero cifrar. Claro. Todavía no lo he cifrado. Me llega o no lo he cifrado. ¿Me llega o no me llega? Bien. Entonces, ¿ustedes qué tenéis que hacer con mi clave pública? Con este archivito. Lo tenéis que instalar de alguna manera. Lo guardo. En el escritorio mismo. Y ahora lo tengo que instalar. A ver cómo lo instalo. Enigma. Administración de clave. Y claro, ¿qué tengo que hacer? Añadir la clave. Importar clave de un fichero. Que esto es una locura porque es mi propia clave. Pero bueno, aquí está. ¿Vale? Bien. Clave. Claro, me dice Kirio que es la misma. Es que no sale otra. Aquí lo que va a ver es una lista de clave con toda la gente que tú tienes. Que son amigos tuyos. Dice. Claro, es que nosotros la tenemos creada. Aquí te explica cómo crearla. Pero es que no quiero crearla porque os voy a liar. Entonces lo voy a dejar y si eso luego os explico cómo se hace. Yo os envío la clave. Tiri, tiri. Ya importa la clave se supone. Vale. Ahora me tengo que guiar. Herramienta, que es lo que me ha faltado a mí antes. Configuración de la cuenta. Seguridad. Open PGP. Y le voy a dar, a ver si me acuerdo. Usar la dirección de correo de esta identidad para identificar la clave. Si le voy a seleccionar clave me sale esto, que es la única que tengo. Aceptar. Esa es la clave, ya la he importado. Y voy a intentarlo. Se me está olvidando lo que se me ha olvidado antes. Me voy a mandar mensaje a mí mismo. Este mensaje se cifrará. Voy a ver lo que pasa. Enviar. Conectando. Conectado. Ya está tardando mucho. Enviando. Correo enviado. Copiando. Blah, blah, blah. No he puesto nada de cifrar, ¿eh? Vamos. ¿Ve? Me pide la clave. Cada vez que abro un mensaje me pide la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿La clave? ¿La privada o la publicada? La clave. ¿Qué yo metía? Que tú la tienes que saber. ¿Tú la sabes o no? Yo sí la sé. La tengo que meter dos veces. No. No. No es posible. ¿Y yo? Ahora. ¡Ah, Dios mío! Que se me ha olvidado. Se me ha olvidado mi clave. ¿Qué clave metí? ¿O qué yo? No, no, no. ¡Tío! Tío, que se me ha olvidado mi propia clave, colega. No me lo puedo creer. Se me ha olvidado. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces cuando has etorbiado tu clave? ¿Qué os va a pasar? No, pues si la apunto no Si la apunto no vale Pues nada, vamos a empezar otra vez